Estoy de vuelta con esa oportunidad que siempre le digo que me concede este trabajo porque realmente tener un hombre, a ver, un artista plástico como el que me acompaña, cubano, reconocido mundialmente, un hombre que ha hecho obras y que ha expuesto también su obra no solo en su país, sino internacionalmente, su salida a Francia, ahora en los Estados Unidos y además que haya conseguido, que es lo que más... Por eso le digo a los productores, ¿cómo este tipo se pudo robar este muro? Que es un muro, ¿cómo convenció? Es decir, una valla, pero eso es la Alfa Romeo. Es decir, primero quiero presentarlo. Está Humberto Castro con nosotros, le estrecho mi mano y le agradezco por su cubanía y por su obra. Pero lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo se convence a esas personas para que te den el espacio para exponer tu obra? Bueno, primero gracias, Carlucho, por tenerme en tu programa. Es un placer estar acá. ¿Sabes? En la vida todo se consigue en parte por amistades y por conceptos, ¿no? Entonces tengo la suerte de que conozco personas que realmente pudieron llegar a ese sistema de publicitario, ¿no? Y entre ellos, bueno, está la galería, una de las galerías con la que me representa, que es el Latin Alcor Gallery. Israel Morello es el dueño. Y también a través de Alfa Vitaminas, que son también las personas que tienen que ver con este Billboard. Los conozco y son grandes personas. Exactamente. Entonces, parte fue una idea de ello, parte fue de nosotros y coincidimos en que había de alguna forma que expresar lo que está pasando. No, yo te lo pregunto, a ver, y no te quiero interrumpir, pero yo te lo pregunto por esto. Yo dije, coño, pero eso, a ver, si lo hubiera hecho, qué sé yo, el restaurante Versailles o La Carreta, yo lo entiendo. No sé si se lo hubieran dicho al mercado presidente, porque, pero Diego, pero eso es de la Alfa Romeo. Y me pareció que esas son gestiones que a veces la gente no valora. Claro. Y yo creo que detrás del artista hay un equipo y hay también conexiones que van mucho más allá, que son humanas, que hablan de lo que es uno. Porque no cualquiera llega y dice, oye, tengo esta necesidad de ir por Cuba, de lo que está pasando en mi país, de digan, venga, esto es tuyo. Eso es lo primero que te quería agradecer. Y luego, pues que me pareció una idea genial. ¿En qué tiempo lo hiciste? No, en realidad el tiempo de elaboración de la imagen es corto. Porque yo lo que hice es la imagen en mi estudio, en una mesa de dibujo, y hago el original. Y entonces ese original se envía después a imprenta, a imprimir esos grandes paneles, que después se unen unos a otros y hacen esa gran valla. Pero sí, es eso precisamente. A mí me parece que conexiones y conexiones de ideas ayudan a ir avanzando. Y la idea fue exactamente esa. Fue una de las ideas que yo tuve cuando presenté esta idea. Es que realmente hay que motivar a los artistas a hacer este tipo de eventos. Y no solamente a los artistas, sino a los comerciantes. O sea, que es un hecho de que sirva como ejemplo para que los comerciantes, junto con los artistas, puedan realizar este tipo de obras. O sea, que juntos es como funciona. Porque a veces el artista tiene la idea, pero no tiene el gran presupuesto para hacer ese tipo de cosas. O a veces el productor tiene los medios, pero no tiene las ideas. Entonces esto funciona de una forma conjunta. Qué bueno sería que muchos empresarios, o que algunos empresarios, no vamos a ir por muchos, pues se sumaran a esta idea y le dieran espacio a artistas para con su trabajo poder reclamar y llamar la atención. Porque el que no vea este pedido, el que no vea esta valla, es porque está ciego. Cada vez que yo vengo choco con ella. Y me parece algo genial. En tu obra, bueno, vas desde la instalación, pasando por la pintura. ¿Antes ya habías expuesto la escultura? ¿Antes ya habías expuesto temas así? Sí, mira, yo sinceramente prefiero que las cosas que yo digo decirlas a través de mi obra. Claro. Más que ponerme a discutir y a polemizar, incluso en los medios sociales, yo creo que la forma con la cual yo me expreso de una forma más sólida es a través de mi obra. Y bueno, piezas como esta, piezas como otras piezas que he hecho en otros momentos, tratan incluso hasta a veces de una forma subliminal de hablar de un tema político y que tiene que ver fundamentalmente con nosotros, con los cubanos. Y esta cosa de la valla también está no solamente para apoyar al pueblo cubano, sino también para demostrarle, por ejemplo, a muchos americanos, mucha gente de los Estados Unidos que realmente no conocen el tema. Cuando vean a Isabella se van a preguntar qué es lo que está pasando. Claro. Y ese es el objetivo. Es no solamente mandarles un mensaje a los cubanos de Cuba, que estamos haciendo también por ellos y por avanzar en este sentido, sino también tenemos que tratar por todos los medios de aclararle la mente a los otros países, a las otras gentes que han estado tantos años cegados por la información. Por la propaganda comunista, exactamente. ¿Qué opinión te merece el silencio o el frío de muchos artistas plásticos que ante este suceso no se han expresado o realmente han preferido optar por una expresión a favor del gobierno cubano? Te hablo específicamente de Cacho, que a mí me parece una cosa increíble cómo se puede congeniar un hombre tan talentoso a un tipo tan discapacitado ante la razón de lo que está viviendo su pueblo. Y quiero escucharte. No, mira, el hecho de estar callado en estos momentos es prácticamente inadmisible. Así que el hecho de defender al régimen ya pasa allá de lo soportable, ¿no? Entonces, pero bueno, estamos acostumbrados durante toda la historia del mundo y de la vida de que hay gente así y gente de otra forma, ¿no? Y ya de cierta forma se darán cuenta al final cuando algún día acabe, porque eso va a acabar, no te quepa duda, lo equivocado que estaban. Yo te agradezco, Humberto, primero que todo porque me emociona mucho cada vez que la veo. Y además fue así, la vi, vine a comentar y me dijeron, pero que tú estás hablando, si nosotros lo conocemos. Y yo te lo agradezco a nombre de todos los que no hemos podido hacer eso, realmente. Y los que todos los días estamos en deuda porque algo nos falta. Yo creo que sumar un poquito cada artista contribuye. Hay muchas personas que se dedican, pues, a cuestionar qué hizo un artista antes o qué hizo un artista después. Y a mí, realmente, para mí los artistas son artistas. Yo tengo un gran amigo que dice, los artistas no los puedes poner en ningún bando ni en ningún hemisferio. El artista genera realmente cuando siente y crea cuando puede y cuando está listo. Y el artista se expresa cuando está listo. No hay cuestionamiento real para un artista. Pero cuando un artista está al lado de su pueblo, a mí me da mucho orgullo. Por eso este ha sido espacio para muchos artistas que no se habían expresado. Pero como yo no soy juez, ni como yo soy nadie para decir en qué momento alguien lo hace bien o lo hace mal. Mira, esta es la casa de todos los artistas. Tienes contigo un libro y quiero que me hables de él porque creo que nuestro escritor Alejandro Roble tiene... Cuéntame. Sí, mira, te he traído un ejemplar dedicado a ti también. Muchas gracias. Y es un libro, es una monografía sobre mi obra y sobre mi vida desde el inicio hasta nuestros días. Está escrita por la crítico de arte y curadora Francine Brick-Backer. Y bueno, en esta edición se ve todo mi carrera desde el inicio hasta nuestros días. Te quería regalar un ejemplar. Te lo agradezco mucho. Y bueno, hicimos el lanzamiento en la Galería Latin Accord donde actualmente tengo una exposición de retrospectiva que apoya este lanzamiento. Oye, esta es tu casa y siempre estás invitado. Gracias por todo, gracias por Cuba. Gracias a ti también.